Amigos y picos, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy lunes 3 de septiembre. Hoy todas las carreras fuera de la grama aquí en el hipódromo de Goldstream Park. Disfrútenlo por la señal de Goldstream Park en español. Desde tu casa o desde la pista. Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goldstream Park. Está crecido Auron en la punta, Art Baby Driver en el segundo peleando con el ejemplar Chris of Eden. Desde el fondo trata de meterse en la pelea de Josh Houston, pero se escapa Auron el pupilo de Javier González con Jeffrey Sánchez y no puede perder. Le trae 7, 8 cuerpos al número 5, Art Baby Driver. Muy fácil, en las manos le va a meter la recta Auron. Ganó Auron número 2. Para el segundo el ejemplar, Art Baby Driver. Tercero Chris of Eden, cuarto Josh Houston, quinto para el look up. Dan Zindonu en punta, Rajet ataca a Pure Blitz y por fuera Trosh cuando van a ingresar ya a la recta final de Goldstream Park. Pasó a la punta Rajet, insiste por fuera Trosh. Trosh por la parte exterior de la cancha, inmensa con Luca Panicci. Ha pasado a liquidar la segunda competencia del programa y no puede perder. Es muy superior este lote. Ganó Trosh número 3. Segundo Pure Blitz. Tercero para Rajet, cuarto Dan Zindonu, quinto Sweet Distinction. Último para la yegua Lisa Star. Es la tercera competencia del programa. Player Love destaca por pescueso. Se tiró adentro el ejemplar. Greenleague Zimbach intenta volver a la pelea. Greenleague Zimbach por dentro, por fuera. Player Love cabeza a cabeza. Greenleague Zimbach por la parte interior con José Álvarez por fuera. Player Love con Edgar Sallas, cabeza a cabeza. Con la izquierda de Álvarez, con la derecha Sallas. Aquí está la llegada por dentro. Ganó una carrera en carrera Greenleague Zimbach. Segundo Player Love, tercero Rejo Randy. Cuarto Majestitón, quinto para el ejemplar Alavo Jason. Último para Rejo Randy. Insiste por dentro Black Ruby. Entran en la recta final. Gracias a Dios, adelante. Insiste por dentro Black Ruby. Y por fuera cae fuerte Tooth Diamonds. Gracias a Dios está dominando la carrera. Por fuera Tooth Diamonds la amenaza con mucha fuerza. Gracias a Dios, adelante. Insiste por fuera Tooth Diamonds. Tooth Diamonds contra Gracias a Dios. Domina Gracias a Dios. Tooth Diamonds pasando. No, por fuera el 5 Tooth Diamonds. Segunda Gracias a Dios. Y tercera Black Ruby. Ataca Giselet por la parte central en 1-10-1. El parcial para los 6 furlones. Giselet contra Salzayat que se defiende. Y por fuera Oversensual. Giselet está pasando a dominar la competencia. Se lanza otra vez por dentro Salzayat. Y por fuera Oversensual contra los punteros. Oversensual contra Giselet que se defiende. Domina Giselet con Tyler Gafalione. Insiste Oversensual con Bobby Medina. Giselet con el campeón de la Florida. Se cambió el fuete. Y no puede perder. El ganó Giselet. Segundo Oversensual. Tercero Salzayat. Cuarto JJ Junior. Último para Ambassador Jean. Ya a la recta final. Brow Show delante. Insiste Skull Zone por la parte externa. Sigue buscándolo. Dominando Brow Show. La competencia Skull Zone sigue en el segundo. Dos cuerpos. Pero qué va. Está crecido el pupilo de Rory Miller con José Batista. Y no puede perder. Tres cuerpos. Ahora cuatro. Fácil. Les va a ganar el número tres. Brow Show. Ganó Brow Show número tres. Segundo para Cyrus. Tercero Skull Zone. Cuarto Phil Officer. Quinto For Fight. Sexto Scooby Dupe. Un papá último para Casey Kiss Me. Número uno. Gran Union que atropella por el centro. Entran en la recta final. La pelea continúa entre por dentro Steady Erner y por fuera Madis Laznas. Nairobi ataca para el tercero. Domina por dentro el número siete Steady Erner. Y está sorprendiendo en la primera Rainbow Six. Steady Erner con Rajiv Marash. Les gana la primera Rainbow Six. En el segundo Madis Laz Dance. En el tercero Nairobi. Cuarto Grand Union. Recta final de Ghost Reampar. Otro que se acerca bien es el ejemplar Lobinsimar. Este viene duro. Pockeris contra el uno. D-Rock está adelante. Domina D-Rock. Insiste Pockeris por fuera. Y Lobinsimar se sigue acercando por la parte exterior de la cancha. Pasó la punta. El ejemplar Pockeris insiste. Lobinsimar por fuera. Pockeris está adelante. Lobinsimar y vuelve por dentro D-Rock. Contra el puntero. Pero está duro. Ganó el seis Pockeris. Segundo D-Rock. Tercero para Lobinsimar. Cuarto para Fancy Flash. Gran carrera de Misael Jaramillo. Se veía comprometido toda la prueba. Y gana una gran carrera. Lamborghini pasó a la punta. Ataca Ray Onn por la parte central de la cancha. Pero Miss Lamborghini despega con dos cuerpos. Ray Onn trata de buscarla. Y por dentro Notting Free. Pero se escapa la pupila de Kathleen O'Connell. Con el campeón de la Florida, Tyler Gafalione. Y parece tener el triunfo asegurado. Atropella Ray Onn. Pero para el segundo les ganó Miss Lamborghini. Número 10. Segundo Ray Onn. Tercero Notting Free. Cuarto Salsarrita. Quinto para la yegua Gucci. Gucci Gare. Pega Sol por el centro. Está dominando la carrera. Insiste Nation USA por fuera. Y por dentro vuelve Sid Bell también a la lucha. Sid Bell por dentro. Pega Sol por el centro. Y por fuera Nation USA. Domina el caballo. Pega Sol. Insiste por dentro. Sid Bell. Sid Bell está reaccionando por dentro. Ganando el uno. Sid Bell. Segundo pega Sol. Y tercero Nation USA. Pasa entre dos. Y viene pasando el segundo lugar. Puede ser la victoria 600 de Sano. Domina Particularity. Sinoma por la parte central. Se lanza en firme. Domina Particularity. Sinoma está a dos cuerpos. Y se sigue acercando contra Particularity. Domina Particularity. Sinoma corre mucho por la parte externa. Pero tarde. Se les vino de punta a punta Particularity. Número tres. Segundo Sinoma. Tercero Royalty Salvatore. Cuarto para Fortifatons. A la recta final de Ghost Reimpar. Está en punta el ocho. Kyle Esguerre. Insiste por fuera. Olinger. Y ahora se acerca Paola por la parte. Estreo de la cancha. Olinger. La punta. Paola. Se lanza por la parte. Estreo de la cancha. Contra la puntela. Paola. Inmensa por fuera. Está pasando a liquidar la número cinco. Con Reylu Gutiérrez. Ganó Paola la última carrera. Segundo Linger. Tercero. Kyle Esguerre. Cuarto para la yegua. Knock Nice. Y recuerden que regresamos el próximo jueves 6 de septiembre con la décima semana del Summer Meet. Todo el equipo. Alfredo Alfonso. El Caribe Palmi. Quien les habla. Pedro Cacela a través de Gostro Impar en español.